¿Por qué te piras, vampiro? A chingar a su madre, compa. Y ahora la pistola, güey. Con la pistola, güey. Con la pistola, güey. No, no, no. Ouch, ouch. Mar de fuerte, güey. Sí, vamos a darle, banda. Es ok, güey. Cada vez que se hagan una kill, güey, también se dé arma, ¿ok? Ey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a este nuevo video de el día de hoy. El día de hoy estamos en un nuevo video de Free Fire, chavos. Entonces, en esta partida, bueno, van a ver un reto que me puse a hacer ahí con viewers. Este, que bueno, está bastante interesante ya que cada kill que hagamos tenemos que cambiar de arma, ¿ok? Básicamente, si por ejemplo matamos a alguien con la pistola o con la escopeta, bueno, tendremos que tirar esa arma y empezar a usar otra arma para seguir matando y así sucesivamente, ¿ok? Así que bueno, chicos, espero que les guste este video. Quiero agradecerles a todo el apoyo que han estado teniendo últimamente en los videos de Free Fire. Ya saben que ahorita estoy subiendo videos de lunes a viernes o de lunes a sábado, más o menos, casi todos los días, para que estén atentos y activen las notificaciones, ¿ok, banda? Suscríbanse, no olviden dejar su like y que disfruten el video. ¡Vámonos! Así que bueno, voy a explicar el reto, güey. El reto es muy sencillo, ¿ok? Bueno, muy sencillo. Simón. Es el reto de armas, güey. Cada vez que nos hagamos una kill, tenemos que hacer que matar a alguien con un arma diferente. Tenemos que primero matar con la primera arma que encontremos, güey. Y de ahí pues ya tenemos que ir cambiando, güey. Cada kill que hagamos, cambiamos de arma, güey. Así que vamos a ver cómo sale, güey. La última aquí la hay que hacernos la con puño, ¿va? ¡La verga! Ya ves, eso querías hacer en ranked, güey. No mames, güey. Bueno, de hecho sí se podría, pero tendremos que trihardear muy cabrón. Sí, 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 la primera arma que agarres, güey. Esa es la primera que tienes que usar, ¿va? No, pues ya vale. No, yo tengo pistolita, mamón. No se vale. Así no juego yo. Y si ya traes armas, güey, ya no las puedes cambiar, güey. ¿Ok, güey? Mi hermana me encendió el televisor y estaba escuchando la canción de Stuart Little. Y se me pegó esa madre. ¿Cuál canción es, güey? La canción de que se en el Stuart Little. Ay, no, mames. La tengo en la cabeza, no, mames. Yo de Stuart Little. Mi película, güey, no mames. Así. Ya no me alcanzaron las regalías. ¿Tavía no lo matas, güey? Ah, huevo. No. ¿Dónde estaba, güey? Está por ahí. Uy, también te daban a la NASA, mamón ese, güey. Aguanten culo, déjenme matarlo, güey. Yo no quiero esta mierda. Rush, rush, rush. ¿Dónde está, güey? Ah, se salió. Ah, ya lo vi. No, chinga tu madre, güey. Que si me doy el último balazo, güey. Vete a la verga, mamón. ¿Puedo cambiar esta arma? No, 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 güey. Me fui 40, bien, bien. Verga, güey. Güey, justo le iba a dar el último balazo, güey. Vete a la verga, güey. El último, puto. Güey, fue cuestión de macrosegundos, te lo juro, güey. No mames. Es que esa X no me ha hecho nada ni una bala. Que como es de disparitos, uno le tiene que estar represionando ahí, ¿y qué? Vale verga, güey. Vale verga este reto, güey. Poco de pistola, güey. Yo vi que llegaron a ustedes y yo, no, ya vale. Está aquí, ya va a hacerte otro. Llegamos a hacer que el... Gracias por el follow, Elías. Bienvenido, compa. Pon la canción, me apodan el monstruo. ¿El de la guitarra, güey? ¿Qué son macrosegundos? Ah, no, serían micro, ¿no? Porque macro es grande, güey. Entonces sería micro, güey. Y microsegundos serían pues como... No sé, güey, como milisegundos o algo así. No, pero es menos que un milisegundo, pero... No sé, güey. No mames, güey. Echete una, qué asco. Ya tan rápido perdiste el reto, güey. Qué malo, qué malo. Venga, no mames. Ay, qué verga. Me dio hechos así bien cabrón. Chinga tu madre, güey. Pinche mierda. Ey, Juan, paró, ¿no? Valiendo verga, güey. Güey, me dio un... Tres pinche... Dos balazos y me morí a la verga. Ey, güey, dame healing. No tengo, güey. Solo que a usted sí lo revivieron y a mí no. Es que yo soy la verga. ¿Tienes healing, Juan? Con la pinche pistola madreada, güey. No mames. Vamos. Y el loot del will, güey. Ya lo looté este. Ahí está. Detrás de sacar. Ah, sí es cierto, güey. Mira, güey. Chican tu madre. Yo quiero la kill, pendejo. Uy, no, 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 no. Hay más raza, güey. De madre, hermano. Bueno, güey, me lo chingué yo. No, no, no. Viene otro, güey. Ay, güey, espera. No. Güey, 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 güey. Wilmer, atrás, güey. Güey, no mames. Wilmer, güey. Güey, nos van a rematar, Wilmer. Qué cruel eres, cabrón. Mamón. Mira, ahí está, güey. ¿Qué haces, güey? No dejes que no remate, güey, por favor. Ah, güey, me había hecho una kill. Se la robé al Juan, güey. ¿Tú te has echado pedos, güey? ¿Alguna vez? Todo yo, todo mundo. ¿Y te has aguantado un pedo, güey? ¿Qué sientes que se te va a reventar la tripa, güey? Sí. Eso de que, uff, sí, lo he hecho, pero se vea duro. No me ha pagado la pena. O que tienes ganas, güey, y estás a hablar con los compas, güey. En la escuela o algo y te haces pendejo y te vas pa' un lado, güey, como si fueras a tirar la basura. Va a echarte un pedal pedernal bien cabrón, güey. Bien cabrón. Aunque hay algunos compas que sí, no les da pene y pon de una. Ay, lo verga, güey. No mames. Qué puercos, güey. Verga, güey. No, 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 no. Te cagas en las bragas, mi hijo. A ver, ¿no te estoy? Tengo que matar a este güey, güey. Tengo que rusharle. ¿Iras para las 10 cocas, Oscar? ¡Oh, huevo! Sí, güey, sí, güey. Me robé la kill, güey. Soy la verga, no mames. Ahí está, güey. Ah, sí, es cierto, ya me tengo que... Ahora me voy a cambiar a la M60, güey. Voy a desechar ya. Bueno, no, se me la voy a quedar toda ahorita, güey. Ya va a cerrar, güey. ¿Quién sabe? A la meda y la ganamos, güey. No lo sé. No, pero es que toca el último compuyo, güey. Oye, quiero matar a alguien con mi pinche M60, mamalona. A ver a qué horas. El carro contará como un arma, güey, para atropellarlo. No, no, no. Hay uno. Uy, 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 ¿a dónde va? ¿Esta ya, güey? Uy, tengo buena mira. Voy a chingarme ese cabrón. Uy, ahí viene una squad, güey. Vete a la verga, no es cierto. Me arrepiento de mis pecados. No, 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 no. Esto sí lo mato. No, 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 no me arremates, no me arremates. No, no, no. ¿Muerto ese? ¡Qué mierda! ¿Muerto otro, güey? Me tengo que cambiar ya de arma, güey. What the fuck? Es que los maté muy rápido, güey. Sí, la verga, güey. Que me hago tres kills en un segundo. Y se me olvida. Sí, Delta. Berta, gear. Y no voy a revivirlos, güey. No mames, ya. No mames, güey. Eh, consta que yo me estaba chingando una squad acá. Así que no digan que no los ayude, güey. A ver. Mira, güey, hay un pendejo. Aguante, culo. No mames. Hijo, y ahora con qué voy a matar ya no tengo arma. No, no, no. Vete a la verga. Qué mamada, güey. Casi. Ya me siento. Uy, tienes a broma. Es una mierda, ¿verdad? Es una mierda, bro. Che, revolver es amadreado, güey. Aquí hay uno, güey. ¿Dónde? Ahí está, güey. Ahí está, viene. Me mata. Me mata, me mata, me mata. Lo maté. Buena, cabrón. Pinche lo aquí de mierda. Espérame, güey. Tengo que coger otra arma. No sé cuál. Boca. No. Y no tienes balas de la pistola, güey. ¿Tienes balas de pistola o healing, güey? Voy, 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 voy. Voy cagando leches. No, me va a rematar. Me va a rematar. Me va a rematar. ¿Cómo cree que lo va a rematar, güey? Dispare, dispare, dispare. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto de vida tenía? Uh, qué buen headshot, bro. No, güey, viene otro, güey. Ahí viene otro, güey. Ahí vienen dos, güey. Ahí vienen dos, ahí vienen dos. Córrele, güey. Córrele, córrele, córrele. Córrele, güey. Güey, tengo paredes, güey. Tengo paredes. No mames, güey. Ya me voy, güey. Ya me voy, my, güey. Poniendo paredes, güey. No mames. Es el me, my will. Puta mierda. No, fuck it, bro. Fuck, dude. GG, güey. Ay, chintrolo, güey. Fuck, dude. No, pues, bien. Pistola. Aguanta. No. Pistola y fama. O M60, güey. ¿Por qué, güey? Me salió pistola, güey. Y me salió una card, güey. Íberla. Por lo menos me salió una de M60, güey. ¿A qué digo, no? Yo pistola, no mames. ¿Muerto? No mames, espérate. Espérate, culo. Ay, no mames. Se ha pirado. ¿Por qué te piras, vampiro? A chingar a su madre, compa. Y ahora la pistola, güey. Con la pistola, güey. Con la pistola, güey. No mames. No, no, no. No se puede, compa. Está poca vida. Ya. Está poca vida. Uy, 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 uy. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. Me gileo, güey. Ahora tengo la sniper, güey. Tengo que matar con la sniper, güey. Güey, un lanzapapas. Aquí hay un lanzapapas, güey. Porque yo me tiré a uno con pistola. Solo que no me dieron la kill. Uy, buena, güey. Ah, ya. Ok. ¿Por qué no te dieron la kill, güey, güey? Ok, voy a dejar esta, güey. Llevo dos kills, güey. Nice. ¡Eh, eh, eh! Hay gente, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Está acá, está acá. No mames, no mames. No mames, no mames. Güey, tengo que matarlo con el sniper. No. Eh, güey, ya me voy. No mames. Eh, eh, Juan, 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 ayúdelo. No, parcero. Güey, nos dropearon bien rápido, güey. En un segundo. RIP.